Brote de dengue genera preocupación en madres. Legisladores leonelistas vigilantes este fin de semana en Congreso. Rafael Paz condena manifestaciones frente al Congreso. Conocerán medidas de coerción a implicados en asalto a banco. Aumentan condenas de 40 años de cárcel. Puerto Rico sigue bajo gran tensión. Brote de dengue genera preocupación en madres. El aumento de los casos probables de dengue mantiene en vilo a muchas madres que viven en sectores vulnerables del país. Puyas se trasladan desde el interior a hospitales del Gran Santo Domingo ante cualquier síntoma que presenten sus hijos. Para descartar se trate del virus. Lo primero es que los datos que suministramos de dengue, 20 casos, están en las estadísticas. El Departamento de Epidemiología maneja ese informe de 20 casos de dengue probables. Ya más de 10 confirmados. Mucho dengue hay allá porque a donde yo vivo es que toda la basura es allá que la tiran, que en Duquesa. He escuchado mucho en el Hospital Regional de Taiwán y lo he escuchado, muchas veces que lo he escuchado. Porque yo estaba allá en el hospital ayer y eso era lo que se mencionaba, nada más el brote de dengue. Según el más reciente boletín epidemiológico, en lo que va de año se han registrado más de 3.700 casos de dengue. Para esa misma fecha, en 2018, apenas 500 se habían registrado. Legisladores leonelistas vigilantes este fin de semana en Congreso. En la recta final de la actual legislatura, que culmina la próxima semana, aumentan los aprestos por introducir el proyecto de reforma. Los legisladores mantienen que aún hay tiempo para convocar la Asamblea Nacional Revisora antes del 26. Por eso, los de la corriente leonelista se mantendrán en guardia. Hay que quedarnos la expectativa, esperando informaciones para que no nos agarren, como dicen, asando batatas. No desbajaremos los brazos, estaremos atentos, vigilantes, por cualquier acción que pueda venir del Poder Ejecutivo o de los mismos legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son esos indicios que quedan? Bueno, se ha convocado el Senado de la República para el mar. Y lo traen hoy para las 4 de la madrugada de hoy viernes. Usted puede estar seguro que nosotros vamos a estar haciendo, junto al pueblo, la oposición que hemos exhibido de manera pacífica. Los diputados leonelistas también respondieron al mensaje difundido por la vicepresidenta Margarita Sedeño, a la que recomiendan enfocar su mediación en defender el cumplimiento del acuerdo político en 2015. Rafael Paz condena protestas frente al Congreso Nacional. Las manifestaciones de las últimas semanas frente al Congreso Nacional son anarquistas, entiende el director de Competitividad, Rafael Paz. El funcionario cree que esas acciones perjudican la imagen de la República Dominicana. Intentar ponerle una camisa de fuerza al Congreso Nacional a través de presiones morales como las que han existido, que tienen la intención de atemorizar a los legisladores. Él afirma que detrás de esas protestas hay agitadores profesionales cuyas acciones perturban el clima de sosiego. Conocerán medidas de coerción a implicados en asalto a banco. Un tribunal de la provincia de Atomayor se apresta a conocer medidas de coerción en las próximas horas a cuatro presuntos asaltantes que cargaron con un millonario botín de una sucursal bancaria en Sabana de la Mar. La policía ha logrado recuperar 5 millones de pesos y casi 100 mil dólares. Se presume que el autor intelectual es un agente de seguridad de la entidad bancaria. Aumentan condenas a 40 años de cárcel. La ley 631-16 sobre armas y municiones fue promulgada hace dos años y hoy comienza a rendir sus frutos. Al menos nueve personas han sido condenadas a 40 años solo en los primeros seis meses de 2019, acusados de uso de armas de fuego ilegales. La mayoría de las sentencias han sido logradas por el Ministerio Público en Santo Domingo Este. Puerto Rico sigue bajo gran tensión. Puerto Rico parece estar en una olla de presión por las protestas en toda la isla en demanda de que el gobernador Ricardo Rosselló dimita. El conflicto surgió por la filtración de un chat en el que Rosselló escribe de forma despectiva contra periodistas y otras personalidades. El jefe de gobierno ha reiterado que no dejará su cargo.